Hay alguien que te llama, alguien que te dice, que te aprieta de alguna manera. Vamos, 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 Carmina Burana, vamos, vamos. Ese vigilante, don Alfredo, ¿no? Alfredo, vigilante. Ese. Y tanto son. ¡Desiro, cabrón! ¡Desiro, boludo! ¡Desiro, boludo! ¡Desiro, boludo! Tranquilos, chicos. Sí, un momento. Yo tengo la solución. ¡No! ¡No! Por hoy nada más, por hoy. Hoy, hoy, hoy tengo la solución. La solución, exactamente. ¿Les tienta el pollito? Sí. Pollito, ¿les gusta el abridulce? Sí. Con aceitunas y ciruelas. Es una receta muy rica y los va a sorprender la guarnición. Es una coliflor cocida entera y especiada que se cocina en el horno. Ahora les voy a contar la historia de los dos platos. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Eso te podías hacer tranquilamente la parte del pollo un plato cuyano. Porque son dos productos que están muchos. La ciruelas y la aceituna. Y se hace con aceite de oliva, además. Y se hace con aceite de oliva. Y con orégano, que también hay. También hay. Gracias, chilena. ¿Les gusta? Bueno, háganlo. Por la respuesta. Bueno, la cosa es la siguiente. Si a vos te gusta la pechuga de pollo, vas a usar pechuga. Yo prefiero la patamón. Es más generosa, vio. Sí, nos parece rica. Además, no te traicionas. La pechuga se te pasa un poco más seca. Seca, sí. Sí, vosotros le queda. La patamón siempre va a quedar húmeda. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, me encanta esto. Cocina con alegría. Disfruta de cocinar, que es lo más lindo que hay. No, 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 no. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Esa chica. Bueno, parte de la alegría que uno siente cuando escucha música y cuando cocina, por lo menos a nosotros nos pasa eso. En la comida es el sabor. Tiene que haber mucho sabor. Y si vos marinás las carnes, vas a tener más sabor. Entonces te vamos a mostrar con qué la vamos a marinar. Le voy a poner, a ver si les gusta, ¿eh? A ver, Lola. Agito, unos dientes de ajo, así, peladitos, acá adentro, para que esto vaya tomando buen sabor a ajo, ¿bien? Le voy a poner una hojita de laurel. Le voy a poner un poco de orégano, que va muy bien. Orégano seco. Estos son ingredientes que tenés en tu casa. ¿Cómo? En el cajón de las especias, ahí, un poquitito de orégano. En el cajón de la mesita, Belú. Escuchame, yo tengo ojo en el cajón de la mesita, te exposte a tener. ¿Les gustan las alcaparras? Me vuelvo a hablar, ¿te gustan? Están viniendo unas de la Argentina espectaculares. Sí, excelentes. Si le hacen juego un poquito, sí, si no son media, demasiado. Enjuagaditas, cala, enjuagaditas. Unas alcaparritas que le van a dar un sabor muy bueno. Unas aceitunas, que lo que hacemos es aplastar las aceitunas verdes. Que lo acabo de aplastarlas para sacar el carocito. Es que achata la pelotunita. Y la mandamos acá, aceitunas verdes. Yo sé que vos estás diciendo, esto al horno puede quedar demasiado fuerte. Y no, queda muy rica. O a la cacerola o al horno, lo podés hacer de las dos maneras. Queda muy rica, más tierna. Seguí, la seguí, la chime, que no te voy a derogar. Te queda delicioso. Sí, hay fotos. Un poquito más tarde, www.cocinerosargentino.com Vas a encontrar ahí todas las fotos, videos, todo. Ciruela sin carozo, ¿no? Exacto, ciruela sin carozo, cala. Esa es la parte agridulce. Le queda muy bien. Si no te gusta el agridulce, no se las pongas, pero le queda muy, muy bien. ¿Y saben qué más le voy a agregar a esto? Obviamente. Pimienta negra. Ajá. Y le voy a poner, no, whisky no, pero le voy a poner un poco de vinagre de vino, que le va a quedar excelente. Está ahí, este es el vino blanco que voy a usar después. Vinagre de vino, un poquitito de vinagre de vino. Y le voy a poner aceite de oliva. Así como está, chicos, voy a mezclar todo esto y voy a dejar este pollo que se vaya marinando en la heladera. Ahí está. En la noche cocino esto. Ah, no, no, esta noche cocino. Esto es una delicia, ¿eh? Háganlo. Esta receta, y la verdad que todas las dos recetas de hoy tienen inspiración israelí. ¿En serio? En serio, esta receta es de un cocinero que si les gusta la cocina y si les gusta investigar, investiguenlo, se llama Yotam Otolenghi. Ah, un amigo suyo, ustedes ya lo mencionan. Yo lo sigo en Instagram. Sí. Tiene unos libros muy lindos. ¿De dónde es, Don? Él es de Israel, pero vive en Londres. Vive en Londres, trabaja en Londres, tiene una columna semanal en un diario, y él publicó esta receta, yo la probé y me pareció una delicia, y la hago para compartírtelo la receta y para compartírtelo también a él, que es un capo total. Un capo, pero un capo cañonieri. Un capo total. Esto, si podés dejarlo de un día para el otro, lo dejás, pero nosotros estamos cocinando para la cena de hoy, o sea que lo pones ahora o en un ratito, y lo vas a tener a la noche y va a tener ya mucho sabor. Va a estar espectacular. Él lo propone al horno, o sea, si vos lo querés hacer al horno, ese mismo pollito marinado lo ponés en una placa, y lo mandás, pues venga, ni lo doblás. Ni lo doblás. Que se dore en el horno. Que se dore en el horno, lo mandás al horno a temperatura alta y se cocina. Pero si lo querés hacer a la cacerola, como es el caso nuestro, lo vamos a hacer acá. Cacerola bien calentita, Juan, bien calentita para que se dore el pollo. Y le voy a poner un poco de aceite de oliva, está, pero recaliente. La voy a correr un poquitito. Me corro un poquitito, porque si no se nos va de viaje. Le voy a poner un poquitito más de aceite de oliva. Y lo que hacemos acá es, el pollo, lo limpio, que no le vaya ninguna aceituna por ahora, ni nada, ni ninguna alcaparra, solo con las especias. Lo voy a poner para que se vaya dorando. Cuidado, Juan. No, no, es por el baile. Ahí va, perfecto. Que se vaya dorando bien, bien, bien. No, la receta, por Dios. Ahora va a bajar el fuego, ¿eh? ¿Querés tirarlo un poquitito más de oliva? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, perfecto. Ahí baja porque el pollo está bien frío. Fijate que le queda el orégano, le queda la pimienta, pero le saco los dientes de ajo. Ya, el aroma que hay acá ya. ¿Le habías puesto algo de sal? Todavía no, ahora le vamos a poner la sal. Entonces, este pollito se va a ir dorando. Una vez que esté dorado, lo vamos a dar vuelta y le voy a incorporar el resto de los ingredientes de la marinada, pero quiero empezar a hacer la guarnición. ¿Qué vas a hacer, Sine? Y la guarnición es de otro cocinero israelí, ¿sí? No es él. No es él. Después le voy a contar de qué se trata ese cocinero. Él hace una coliflor entera. ¿La hierve, Juano? Quiere una coliflor entera y después la cocina al horno y la gratina con espejo. ¿Miren qué lindo grado que está tomando? ¡Oh, tentate! ¿Esta puede ser? Por Dios. Tu cena de hoy a la noche, dorá bien el pollito. Esto es un gol, señores. Mirá lo que es esto. Y ese gol lo vas a hacer vos en tu casa. Exactamente. Y se lo vas a refregar a los tuyos con la cara. Se lo vas a gritar como el gol del Diego. Le metió a los griegos, ¿te acordás? Exactamente. Ese va a ser tu gol, el plato que está haciendo Sime. Bueno, ahí va. ¿Tú te vas a dar el pollo de los dos lados? ¿Tú te vas a dar el pollo de los dos lados? ¿Tú te vas a dar el pollo de los dos lados? ¿Tú te vas a dar el pollo de los dos lados? También había otra, que decían algunos, que era el pedacito de apio. ¿Y algún otro? ¡Pero! ¡Pino! ¿Qué sucede? El negro no puede. ¿Ahí va la coliflor? No. ¿Qué traigo? Ahí viene de broqui. No, pero te voy a poner... ¿Vinagriño? No. No, no, no. ¿Te pongo? ¿Te pongo? Meta un vinagre en la cacerola, por favor, menina. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy! ¡No! ¡Wey, wey, wey, wey! Nosotros vamos a hacer otra cosa. ¿Qué iba a pasar, Silvia? Ya que te voy a contar. Se va a cortar. Voy a cocinar la coliflor entera. Después te cuento de quién es la receta y cómo sigue. La vamos a cocinar en leche. Puede ser una mezcla de leche o agua o puede ser agua. Si yo le tiro vinagre a la leche, se va a cortar. Hacemos ricota, de paso. Y no queremos. Entonces, voy a poner adentro la coliflor. Sí. Tapalo con un poco de agua, si es una mezcla de leche y agua. Y acá le vamos a poner buen condimento, sal, para que tenga buen sabor. Me encantó, me encantó. Una hojita de laurel y un poco de ajo. Sí puede ser unos ajitos aplastados. ¿Y esas especias se las pones después? Las especias van después, bueno. Y esto, así como está, se va a cocinar. Unos 15 minutitos, que la coliflor se tiernice y después te contamos bien de quién es la receta y cómo se va a cocinar en el horno en un ratito. ¿Qué cenamos hoy? Bueno, habíamos marinado el pollito. Cuatro patamulos o la cantidad de personas que sean, ponés una patamulo. También se puede compartir, se puede compartir. Y le pusimos aceitunas, ciruelas, vinagre, orégano, pimienta, alcaparras. Doramos primero el pollito y la marinada la dejamos afuera. Y ahora que está bien dorado de los dos lados, le agrego todos estos ingredientes, chicos. Son una delicia. ¡Qué rico! Le agregamos eso y ¿saben qué más? Vinito blanco. Y miel, pero el vino blanco lo agrego ahora. Ahí va. Le va a quedar muy bien. El vinito blanco lo agrego ahora y dejo que se evapore el alcohol. Dejamos cocinar semi-tapado durante unos 20 minutos aproximadamente. Y a esos 20 minutos le vamos a agregar la miel y lo cocinamos unos 5 a 10 minutitos más para que se haga una salsa espesita con esa miel. ¡Ay, qué rico! Que queda increíble. El pollo tenía hueso. El tema de la cocción más prolongada que si fuera deshuesado. Claro, pero ahí ya se viene dorando hace un rato. Ahora le agregamos esto, tapamos. Tiene el vinito, tiene el vinagre de vino que le va a quedar muy bien. Y a último momento le agregamos la miel que le va a contrastar con el dulce. No solamente es linda, es una cocinera espectacular. ¿Se acuerdan que decíamos, esta receta es de Iota Motolengui? Sí, claro. Me encanta contarlo para que lo puedan buscar si les interesa. Motolengui. Y acá, la coliflor entera la habíamos lavado y la cocinamos unos 15 minutos en un poco de leche. Y agua con laurel, con ajo y con sal gruesa, Carla. No, 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 hiede, ¿eh? No, no, hiede. ¿Vieron? No tiene mucho olor. La cocoa acá, la leche. Claro, o arroz, si haces un arroz con leche. ¡Paca! Lo colás bien y lo ponés sobre una placa. Esta receta es de un cocinero israelí también que se llama Eyal Yani. Y la popularizó y en toda Europa la están haciendo. Y acá la hace un cocinero que se llama Tomás Calica. Ah, mi amigo que más carita. Que la hace en su restaurante acá cerca. ¡Michigan, eh! ¡Michigan, eh! ¡Michigan, eh! ¡Ché, Tomás! Venite a cocinar acá, vivo. Tiene que venir. Es un amigazo, pelado. Ahora van a encontrar la feria masticada este fin de semana, así que no va a poder venir. Sí, sí, sí. Tenemos que, la verdad es que esta receta yo la conocí gracias a él en ese restaurante y es una delicia y la queríamos compartir con ustedes. La coliflor, cocida, aparte, hervida, con un poco de ajo, de laurel, de sal. Y acá lo que hago es, una vez que la colás, la ponés sobre una placa y le estoy poniendo manteca. ¡Eyal Yani le pone aceite de oliva! Pero nosotros lo hacemos con manteca y arriba le vamos a poner, escuchen bien, un poco de sal entrefina, ¿sí? O sal fina, la que vos tengas. Y acá hicimos una mezcla de especias. Coriandro, nuez moscada, canela, así molido y nada más, la verdad que es espectacular. Y así como está, esto lo ponemos acá arriba y lo vamos a mandar al horno fuerte para que se dore la mantequita y se quemen un poquito, se tuesten las especias y esto es una delicia total para acompañar este pollo de una manera diferente. La coliflor. En vez de poner las papas, coliflor entera. Con esa coliflor. Con la aroma que viene, ¡por Dios! Horno fuerte, 10, 15 minutos, que se dore bien por afuera y te queda así y es una delicia total. Acá le lleva a Mari, gracias a Mari. Acuérdense, el pollito se tiene que cocinar durante un rato largo, bien dijo Kala, 20, 30 minutos, pero después le tenemos que poner la miel y lo tenemos que seguir cocinando para que se esprecen un poquito la salsita. Un ratito más. Miren eso, miren eso. Mirá la coliflor. Eso es una delicia total. ¿Sabes que me encanta la coliflor? Total. Y lo estoy viendo en el corte, Kala, se comió como 4 kilos. Me encanta de todo tipo, hervido, hecho en milanesita, hecho en buñuelito. Hola, Frente Amplia, ¿cómo anda? Gratinado. Gratinado con queso. Gratinado. Con queso, wow. A mí me encanta la coliflor y creo que se está poniendo de moda. Van a ver cada vez más platos con coliflor. Ya enterramos el kale y vamos por la carrera. Esa sí, la moda es. Se enterró el kale. Muchachos, la moda es como loco. Se enterró el kale. Sí, hablando de moda, masticar, ¿a dónde es? Masticar, acá en el Dorrego. En el Dorrego, acá en el Dorrego, acá en el Dorrego, acá en el Dorrego, ¿qué sería? Dorrego y Honduras, ¿no? Más o menos. Freire, concesión anal, por ahí. Muy linda feria, muy linda feria. Acá, linda, muy linda feria. El pollito queda, pero para chupar los dedos. Sí, delicioso, totalmente. Y acá, cala, toda esta salsita, todos estos ajos, estas aceitunas, estas ciruelitas, estas alcaparras, se ponen arriba. Laurel no, para que así nadie lava los platos. No, si nadie lava los platos. ¿Está? Y al lado, ¿me entra o no me entra? No creo, eh. Me voy a hacer lugar. Era cabezón en el final. Una porción sí, una porción sí. Ahí está, mirá. ¡Guau! ¡Espectacular! Gracias, viejo. Crébenlo, crébenlo. Es bárbaro, es bárbaro, es genial. Sí. Muy buena propuesta para cenar esta noche, ¿eh? Sí, cala. Pero aparte, ya tenemos solucionado el tema de la cena del día de hoy, pero es inminente el momento del mate. El momento del mate, de la merienda. Vamos para el fondo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!